Ante la falta de fertilizantes y productos químicos para muchos cultivos, los agricultores en Villa Clara se proponen un programa de siembra temprana de vegetales. Por eso en el organopónico La Riviera de Santa Clara, laboran en la recuperación de 10 cámaras en el semiprotegido bajo el sistema de microjet obsoleto tras el paso del tiempo. Y estamos recuperando por parte, en estos momentos estamos en el semiprotegido. Que es la primera línea que nos va a nosotros a dar el nivel de postura que necesitamos. Terminando semiprotegido, empezamos a la parte que no tiene semiprotegido y se arreglen las posesiones, ponemos el riego y sembramos. En totalidad, ¿cuántas cámaras tienen los organopólicos? 350. ¿Se van a explotar, o sea, a sembrar todas las áreas? Todas se van a sembrar. Y nosotros ya tenemos que dar una respuesta con visita a la población que nos está decidiendo diariamente. Aquí reciben el apoyo de estudiantes de las secundarias básicas, Rolanda Abreu y Julio Pino. Al mismo tiempo, 12 internos del Centro Jovenes Canelles se afanan en la jornada diaria. Tenemos sembrado también aceca, tenemos sembrado colchina, tenemos sembrado lechuga y el quimombo que ya está en producción. Para finales de diciembre, los pobladores podrán degustar de esas hortalizas y vegetales que están entre las preferencias de la mayoría. Desde Villaclara, Bárbara Muñoz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.